En principio agradecerte a vos por otra cosa que nos recibiste ahora y bueno, decirle a la gente, explicarle un poco lo que es vulgar en Argentina que somos número uno desde el 91 con un golcito tres puertas, son cinco puertas siempre que el año pasado patentamos 14.000 patentamientos y que sigue en progreso, ahora está el nuevo app, tener la Saveiro, el Polo, la Maroc y todo con sencillo, con financiación, 100% tasa 0%. Perfecto. Creo recordar que en la última nota hablaron ustedes de la promoción que había por el día del paro y demás. En esa promoción, exactamente, perdón que te corté, en esa promoción lo que hicimos, sí, hoy con una cuota de 1.900 pesos, podés sacar el auto en segunda cuota, te lo entregamos en tres meses y 15 días, ¿no? Se va entendiendo. Según qué gama de autos y qué. Con el app, con 1.900 pesos si querés invertir en Volkswagen, nosotros por contrato y por anexo, porque esto es sin banco y sin financieras, te entregamos el vehículo con poco y tomamos todos los autos usados, lo que sea. Llegamos a tu casa con todos los beneficios, que nos llames al teléfono que vas a ver abajo, José Luis Díaz o César de León, estamos para atenderlos a ustedes, ¿sí? Que confíen en nosotros, que lleguemos, hablamos por un buen puerto. Sí le podemos explicar acá, en vía a la televisión, que nos vean, que nos conozcan, y explicarles un poco de los plan, o por ejemplo, la Maroc de Plan Cosecha. El Plan Cosecha, exactamente. Lo que estamos haciendo de Volkswagen, directamente, es Plan Cosecha, lo que es una entrega sí o sí, firmada ya para julio, diciendo ya hoy para julio, o para diciembre, el que quiera sacar ya directamente un modelo 2018. Quiere dejarlo para más adelante, para 2018, que lo puede hacer tranquilamente con un auto, puede hacer un cambio de modelo, puede hacerlo también con efectivo para un retiro ya programado. Perfecto. La otra novedad o particularidad de esta visita es que cambiaron la característica telefónica. Exactamente. Del 2478, que ese es mi teléfono personal, tenemos el 2474. Sí, 4081-32. Y eso es más viable, es más viable para ustedes porque el chip de acá es alto, para que el que pueda llamar, o un mensajito de texto, Whatsapp, o un llamado por teléfono. Una llamada perdida. Una llamada perdida. Si no atendimos rápido es porque por ahí estamos atendiendo a otra gente o haciendo otras cosas, pero enseguida lo estamos llamando. Vuelvo a repetir, el televidente que me está viendo y eso, financiación 100%, tasa 0%. 100% y tasa 0% sin banco y sin financiera, directamente con Volkswagen Argentina. Cualquier prueba de manejo que quieras tener, nosotros siempre andamos en un Asurán, que nos provee la fábrica, o un Goldtrain. Pero cualquier vehículo que quieras probarlo, nosotros te llevamos el día que vos puedas, nos regimos tu horario y te atendemos como te tenemos que atender. Lo bueno de esto, si me das dos segundos más, que siempre recalco y siempre lo explico, que es una cosa que explico mucho yo, esto no es plan de ahorro, esto es una financiación directa de fábrica. Es sin sorteo, sin licitación y es con una entrega pactada. Es así bajo contrato. Es algo que vos te llevas una copia firmada y sellada directamente de fábrica. Perdón, 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 ¿qué es eso? También tenemos esas opciones, tenemos varias opciones para hacerlo. Por eso el negocio, si vos querés llegar a un 0 con tus aditos, nosotros te lo vamos a hacer. O por un lado o por otro, lo único que quiere Volkswagen Argentina es entregar los autos. Si vos querés, llámanos. Al teneferito que ves abajo, te voy a visitar a tu casa donde sea. Y solo con servicios. Exactamente, lo único que se necesita es que el DENI de ustedes sea viable, obviamente, y que sea el último, no que sea el viejo. Pero igual podemos llegar a hablar.